Este vídeo recoge una breve explicación sobre el ámbito 2, conocido como proceso de aprendizaje, contenidos y herramientas digitales del modelo de madurez. Dentro de este ámbito, los recursos digitales, contenidos y herramientas se analizan a nivel de ciclo, en todo momento poniendo el foco en la mejora del proceso de aprendizaje, sin olvidarnos que sólo tendrán sentido si enriquecen el mismo. Este ámbito se divide en los siguientes cinco subámbitos. El primero de ellos es transformación metodológica. En este apartado se impulsa la transformación digital del aprendizaje, tanto en el centro como en los ciclos formativos. Por ejemplo, la realización de actividades colaborativas prácticas mediante simuladores y desarrollo de estrategias digitales de gestión de evidencias que enriquezcan la evaluación. El segundo es el análisis de datos para la mejora del aprendizaje. En este apartado se pretende mejorar, entre otros, el diseño del proceso de aprendizaje, el diseño de la estrategia de evaluación y, cómo no, la atención al alumnado. Por ejemplo, como equipo docente, valorando los resultados y evidencias obtenidos en el proceso de aprendizaje para rediseñar y evaluar diferentes actividades que puedan tener más éxito. El tercero es la adaptación de los contenidos digitales. El objetivo de este apartado es generar e integrar recursos digitales, tanto propios como ajenos, que se adapten a la estrategia de formación. En cuarto lugar, tenemos el ámbito de la gestión, protección y distribución de contenidos digitales. En este apartado, el contenido de recursos digitales generados se distribuyen y se ponen a disposición de los demás. Cómo no, compartiendo esos contenidos que desarrollemos con el resto del profesorado a través de la plataforma de aprendizaje. Y el último y quinto subámbito son las herramientas y plataformas digitales. En este apartado, potenciaremos las plataformas de aprendizaje, las herramientas de simulación y de autoría, así como el desarrollo de los contenidos. Por ejemplo, como sería el gestionar a través de una plataforma de aprendizaje todos los contenidos y recursos que generamos para el proceso de aprendizaje. Para terminar, y tal como se ha mencionado al principio, recordad que este vídeo recoge una breve explicación sobre el ámbito 2. Las explicaciones correspondientes al resto de los ámbitos estarán disponibles en otros vídeos.